¿Cómo se llama el cuento? Rita la conejita. ¿De qué era el pastel que estaba haciendo la conejita Rita y su mamá? De zanahoria. ¿Cuántas zanahorias agarró la conejita Rita sin permiso de su mamá? Cinco. ¿A dónde las escondió? En la almohada para comérselas después. ¿A qué olía la casa cuando estaba haciendo el pastel? A harina, a canela, a azúcar y lo más importante, zanahorias. ¿En cuántos pedazos partió el pastel la mamá coneja? En dos partes. ¿Por qué se sintió mal la conejita Rita? Porque ella agarró las zanahorias que tenía su mamá. ¿Qué le dijo la conejita Rita a su papá y a mamá? Yo agarré las zanahorias. ¿Qué le dijo el papá a la conejita Rita? Estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué hicieron los padres cuando la conejita dijo la verdad? La abrazaron. ¿Qué valor aprendió la conejita Rita? El valor de la honestidad y dijo toda su verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!